Hacia fines de 2001, algunos habitantes del barrio Ituzangó, anexo en el borde mismo de Córdoba capital, sintieron escozor al comprobar que muchas mujeres usaban pañuelos en la cabeza sin ser madres de desaparecidos y muchos chicos usaban barbijos sin tener la edad para ser cirujanos. Los chicos eran protegidos de seguir respirando aquello que había enfermado sus pulmones. Las mujeres cubrían su insólita y vergonzante calvicie. Sofía Gatica, madre, vecina y enferma, comenzó a preguntar y detectó en un puñado de manzanas más de 200 casos de cáncer. Fue casa por casa y anotó cada uno de los casos e hizo una lista con nombre, apellido, edad, dirección, diagnóstico y hospital a donde se atendían. Luego presentó la lista al Ministerio de Salud cordobés con un mapa donde constaba la localización de cada enfermo y un pedido de estudios de suelo, aire y agua. El primer análisis en los tanques de agua de las viviendas y en el suministrador del barrio detectó la presencia de compuestos de nombres extraños para ellas. Por ejemplo, endosulfán, un agroquímico que luego fuera prohibido. Había también otros químicos desconocidos y uno que en la Argentina y el mundo llevaba décadas prohibido. DDT. Un estudio posterior más exhaustivo fue estremecedor. Tanto veneno había caído sobre los campos linderos que según la Sociedad Argentina de Medicina Ambiental, el barrio era inhabitable. El barrio se unió en el reclamo de las madres de Ituzahingó y finalmente fueron escuchados por algún estamento del Estado. En 2005, la Municipalidad de Córdoba hizo sus propios análisis. De 30 chicos de entre 4 y 14 años estudiados, 23 presentaron en sangre niveles excesivos de alfa-hexaclorociclohexano, una sustancia cuya fabricación o uso está prohibida en la Argentina desde 1980 y, al ser probablemente cancerígena, fue retirada del mercado en Estados Unidos en 1976. El veneno, claro está, no había brotado espontáneamente. Los dueños de los campos de soja que florecían, alambrado de por medio con el barrio, habían sido fumigados reiteradamente desde una avioneta que los chicos saludaban cada vez que la veían pasar. La franja de 2.500 metros libre de fumigaciones que establecía una ordenanza municipal no era obstáculo para ellos. Ellos pueden sembrar soja, todo lo que se quiera, pero nosotros no tenemos por qué tener plaguicidas en nuestros tanques. Tanto machacaron las madres, tantas denuncias y testimonios presentaron que la justicia debió actuar. En 2012, tras un juicio que conmocionó a Córdoba y obligó a su cobertura a quienes todavía siguen reivindicando el modelo sojero como un camino de progreso, un productor y un fumigador fueron condenados a tres años de prisión no efectiva por desconocer la normativa que impedía fumigar a la gente sobre sus cabezas. Fue interpretado finalmente como un episodio de mala praxis y en ese sentido hubo algo de justicia. Pero el modelo, ese que multiplicó por 10 la cantidad de agroquímicos volcados sobre los campos en apenas una década, sigue fumigando.